Música Empezamos vlog con un super truco para que os salgan unas patatas fritas al natural, o sea patatas naturales que no sean las congeladas típicas con 40 mililitros, sino patatas peladas por nosotros mismos que os salgan idénticas a las fritas vamos, yo no noto la diferencia os lo prometo en la freidora de aire bueno, yo tras mucho investigar he descubierto que cortándolas así como si fueran para hacer patatas bravas en trozos pequeñitos cuadraditos así tipo triángulo, cuadradito las enjuago bien le pongo dos cucharadas soperas para cada cuatro patatitas, más o menos dos cucharadas soperas de aceite espolvoreo un poco de ajo y perejil, le podéis poner las especias que queráis y en este caso, bueno, yo tengo la chipri, que fue la última que os promocioné, pero vale cualquier freidora de aire la vamos a poner a 180 grados 25 minutos yo lo voy a meter ya, vale voy a añadirlas y luego os voy a enseñar como queda para que veáis que es una pasada, vale vamos a cerrar perdón, 200 grados me he equivocado, vale 200 grados 25 minutos para unas cuatro patatas medianas, vale vais mirando porque yo me gusta un par de veces durante o al menos una vez abrir remove un poquito move así un poco la cesta y cerrar entonces pues hay veces porque según el tipo de patata pues en vez de 25 minutos las tenéis en 22 vale porque ya en 25 se os queda quemadilla vais mirando pero de primera 200 grados 25 minutos he precalentado unos 3 minutitos y ahora las he metido bueno pues vais a alucinar como quedan porque es que quedan exactamente igual que las fritas con bastante menos que la mitad de calorías y más sanas bueno mirad mirad es que quedan crujientes y todo vamos ay que me quemo que me voy a quemar pero bueno mirad veis que quedan estupendas buenísimas y además de sabor me recuerda muchísimo a las fritas ¿sabes? así que os lo recomiendo sin duda hacerlo de esta manera que veréis que no se os quedan duras nosotros hoy para comer teníamos en el menú garbanzos con quinoa y verduritas una combinación estupenda para digamos que sacar máximo de nutrientes de cada ingrediente por separado el combinar el garbanzo con la quinoa y las verduras ¿vale? yo le he puesto también el tofu que lo he hecho también en una sartén aparte doradito y de verdurita pues por supuesto he aprovechado la del huerto le he puesto zanahoria morada he hecho un sofrito con zanahoria morada que son esos trocitos que veis col media col también del huerto todo bien sofritito luego le he añadido el tofu que lo había hecho en una sartén aparte con un poquito de pimentón dulce y sal poquita sale y un poco de pimentón dulce se lo he pasado y los garbanzos los he salteado en la misma sartén en el acerito del tofu que tenía también el pimentón ¿vale? entonces pues una comida muy completa bueno ya he llegado de que hemos ido al dentista que tenía revisión con el mayor con Raúl ahora os contaré y bueno voy a hacer para cenar el pollo el dichoso pollo pero al final no lo hago porque hoy a mediodía he hecho los garbanzos con la quinoa que os he enseñado y no he hecho el pollo y bueno que lo tengo que hacer ya que me caduca el día 19 y estamos a 17 y lo tengo que hacer entonces lo voy a hacer en la freidora de aire como os dije ¿vale? y os quiero enseñar como como lo hago para que veáis lo bien que queda en la freidora de aire sin ensuciar prácticamente nada entonces pues bueno lo voy a abrir y lo primero que vamos a hacer es envolverlo en un mejunje en un pollo muy bueno un pollo de Aldi de estos premium de estos que pone que son alimentados solo a base de cereales y demás porque estén así tan amarillitos mirad ¿veis? este premium y me haría siempre de ver la carne cuando abro o de tu funda obviamente no vamos ni el más mínimo lo huele fresco fresco entonces lo que vamos a hacer me acabo de lavar las manos ¿vale? es a mí me gusta pasarlo por el chorro de agua fría lo vamos a poner aquí lo voy a pasar un poquito por el bajo del chorro de agua fría por si lo han manipulado otras manos en el proceso de empaquetado de más pues no me gusta a mí y bueno aquí no lo voy a poner mentira lo voy a poner en la tabla de cortar ¿vale? perdón en la tabla vamos a poner en la tabla viene ya limpio para rellenar y os voy a enseñar como lo aliño yo a ver muy fácil ¿vale? no tiene historia ninguna este es un majadito ¿vale? con ajo aceite perejil vamos a poner aquí en el mortero vamos a poner un chorro de aceite ahí un erosito que el pollo es muy grande es un pollo de más de 2 kilos y ahora no tengo por aquí el cuchillito mío ruso falta de cuchillos bueno tengo que comprarme cuchillitos en condiciones muchas veces voy a echar mano de alguno y no veo así ninguno que me convenza vamos a ponerle pues como 3 dientes de ajo estos son chiquititos no son muy grandes vamos a ponerle como 3 le vamos a poner también un poco de perejil este viene mezclado con ajo pero bueno no importa ¿vale? le ponemos un poquito y le vamos a poner un chorrito de limón al gusto ¿vale? si os gusta más por testillo pues más menos pues menos a mí me gusta que sepa limón así que yo le pongo un buen chorrillo ahí de limón ¿vale? y una vuelta de pimienta recién molida mejor siempre mucho mejor ahí le podemos poner también un poquito de romero que le va muy bien al pollo ponemos un poquito de romero ahí y vamos a machacar así los ajitos ¿vale? y lo vamos a ir mezclando todo y con esto vamos a untar nuestro pollo ¿veis? vais así machacando hasta conseguir que quede una salsa espesita ahora ya tenemos nuestro pollo por aquí y esto va a gusto yo le quito siempre la parte esta del culete ¿vale? se la corto y esto ya lo dejamos así tal cual por aquí reviso que no quede mucha esto por ejemplo esto también se lo vamos a quitar si encuentro las tijeras aquí está esto la tengo limpia en el en el en el esto ya ya lo tengo que guardar todo lo pelandrusco esto de piel ¿Veis? Esto También se lo vamos A quitar con la grasa esta Feota ¿Vale? Así Lo arreglamos así un poquillo Lo que veáis así Que cuerda en exceso ¿Vale? Por aquí detrás En fin Pocas cosas La verdad que no viene Viene muy limpito Bueno Y ahora ya Pues lo que vamos a hacer es Yo tengo por aquí Un Pincel Esto de silicona Y con este pincel Bueno, lo primero Lo primero Un limón ¿Vale? Cogemos un limón Lo lavamos Lo secamos Un limoncito Y lo metemos por aquí En el culete Antes Lo voy a Juntar Un poco Con el mejunje este ¿Vale? Que hemos hecho Metemos ahí la brochita Ahí Y le ponemos también Un poquito más de sal ¿Vale? A nuestro pollito Por ahí Para adentro Y con la brocha Pues Distribuimos Esa sal Que le hemos puesto Ahí Ay Que se me ha quedado la brocha Adentro Anda Venga Vamos a buscar Madre mía Ya está Lo hemos encontrado Ahora sí Le ponemos Limoncito Vamos a ver Vamos a ver Ahí Apretamos Ya está Limón dentro Ay madre Que me entraga risa Con esto Lo que estoy haciendo Con el pollo Te has dicho Algo claro ¿No? No Que estoy aquí Metiéndole al pollo El limón Y no vea Trabajito Madre mía Bueno Eso es que sabe Eso es que sabe Eso es que sabe Vamos metiendo La brochita Mira Véis Queda ya Así todo Buenísimo Esto está Vamos De muerte La limón Además no tiene nada que ver En ponerlo así A ponerlo Uno por uno ¿Sabéis? Es como que así Coge más el sabor No sé Yo Antes lo hacía De la otra manera Y me gusta mucho más así Sin duda Vamos O sea Nada que ver Y ahora por detrás Pues Repetimos la operación Es que he metido la brocha Para meterle dentro El aliño Al pollo Y se me ha quedado La silicona Dentra La de silicona Raúl Madre mía He tenido que Que buscarla Por ahí Por esos lares Bueno Creo que me he quedado Pelín corta En aceite ¿Vale? Entonces pues Vamos a Echar un chorrito Aquí más Ahí ¿Vale? Que esté Todo Por todos los sitios Bien distribuido ¿Eh? Importante Para que se nos haga bien En la freidora ¿Vale? Muy importante Podéis ponerle Un poquito de mantequilla Que está más bueno Evidentemente Yo no se la voy a poner El aceite es más sano Y le damos Una vuelta A nuestro pollito Y ya pues Terminamos De colocar Por esta parte De aquí De la pechuga Que es la zona Más sequita Esto ya yo creo Que con el dedo Se hace mejor Ahí Así que al final Para trabajar en la cocina Como las manos No hay nada No hay nada Yo siempre lo digo Unas manos bien limpias Y listo ya Pues ahora vamos a meter Nuestro pollo En la freidora de aire Pero antes Vamos a poner la freidora A precalentar ¿Vale? En el caso de la mía Es muy fácil Porque yo simplemente Selecciono Por ejemplo Lo voy a hacer En el modo Roast ¿Vale? Que es como rostizado Que por dentro Quede jugoso Especial para carnes Y demás Y por fuera Así como rostizado Entonces Me sale por defecto 200 grados 30 minutos Que yo lo voy a subir A 45 ¿Vale? Y le voy a dar Start Entonces Por defecto Se ponen Precalentados Hasta que alcanza Los 200 grados Entonces Me aparece A añadir Yo Levantaré aquí Y en este pedazo De cubeta Me caga perfectamente El pollo ¿Vale? Pues nada Voy a ir cortando Unas patatitas Bueno, bueno, bueno Esto ya Estaría Mirad Se ha abierto hasta El limoncito Un poco Esto ya Ya estaría ¿Vale? Le he puesto Unas patatitas Y una zanahoria Y ya están tiernas También ¿Eh? Tiernitas Tiernitas Mirad A ver Cojo una Y la enseño Mirad ¿Veis? Tierna Y crujientita Y el pollo Mirad Ya se puede Perfectamente ¿Veis? Que no sale líquido Cuando se pincha Eso porque por dentro Ya está En su punto Y además No porque se va a quedar Muy seco Así que bueno Al final He tenido que darle Dos veces más 15 minutos más O sea han sido 45 más 15 Más otros 15 No ha llegado Horita y cuarto Mal contado ¿Vale? En el horno son unas dos horas Pues en horita y cuarto Lo tenemos Y mira que pinta tan rica Así que Y sin ensuciar nada Que es lo mejor Que cuando me preguntáis Bueno pero de verdad Le das uso Sí Yo le doy mucho uso A la fedora de aire Tanto a esta Como a la otra que tengo Esta es que es más nueva Voy a hacer la comida Que Voy a poner un puchero Porque no lo tenía previsto Para esta semana Yo me hago el menú Pero luego Si cambio de idea Y tengo los ingredientes Cambio de idea Porque el menú Es verdad que me ayuda A relajarme En plan Sé lo que toca cada día Pero si por lo que sea Lo que os contaba En el otro vídeo Veo que le tengo que dar salida A verduras del huerto Sí o sí O Hoy por ejemplo Que hace un día súper frío Y tengo que poner un pucherito Y sé Que a los niños Le va a sentar fenomenal Pues no pasa nada Cambio el menú Y Y ya está En esta semana Me había preparado En la agenda Cinco almuerzos Y cinco cenas Para luego Distribuir libremente O sea No lo había encasillado En un día Concreto ¿Vale? Ya pone esto Por aquí Y me voy a preparar Una infusión calentita De jengibre Que es muy buena Para las defensas Para las garganzas Que Que eso Que no lo había encasillado Lunes Al martes Porque a veces Me agobia un poco Encasilla tanto Las comidas Entonces Lo que he hecho Ha sido Elegir cinco almuerzos Y cinco cenas Que lo dejé En el de la semana pasada Y Ya luego Pues según me fuera apeteciendo Pues lo iba encajando En un día o en otro Y creo que así Lo llevo mejor Me gusta más Esa forma de organizarme Y Porque hay veces Que a lo mejor Lunes toca gastar cosas Pero eso Veo que le tengo que dar salida A otra cosa O no se me antoja Para nada eso Y digo no Pues mejor Le gasto esto primero El caso Que hoy voy a poner un pucherito Porque tenía ahí Había de haber comprado Uno grande Congele la mitad Y digo Lo voy a poner Porque es que Han bajado las temperaturas Y hace un frío Hoy que seca A mis niños Les va a sentar muy bien Cuando lleguen del cole Un caldito Calentito Con su arroz Su garbanzo Les va a sentar muy bien Tengo a mi vecina Marta Los niños que están Pachuchos También con gripe Los pobres Y entonces pues Les voy a acercar También un platito Que les va a sentar muy bien Que eso Como yo digo El puchero Levanta un muerto Y digo Voy a poner una ollita Y Y ya está Y dejo Eso listo Y por otro lado Os voy a enseñar Cómo aprovecho yo Los restos de un pollo Cuando me sobra Bueno Lo aprovecho de muchas maneras En este caso Os voy Os tengo una receta Muy buena Que no estaba en el menú Pero Pues les tengo que dar salida Volvemos a lo mismo Me ha sobrado bastante pollo Del que hice anoche Y lógicamente No lo voy a tirar Entonces lo voy a usar Para hacer un cuscuz Con verdurita Para Raúl y para mí Y los niños Que se coman Un platito de puchero Calentito Que les va a sentar mejor Y les gusta más Así que nada Me voy a poner al lío Tengo por aquí Ya la olla preparada Estaba descongelando Un poquillo La carne Porque estaba muy muy congelada Un trozo de jarrete de ternera Muslo contra muslo De pollo Y luego Por aquí Tengo ya en la olla Los huesos Para poner el cardo blanquito Apio, puerro, nabo Me falta poner patatas Zanahoria Y unas hojitas de hierbabuena ¿Vale? Y nada Yo me voy a tomar De mientras Que son las 12 menos 25 Me voy a tomar Una infusión Eso de jengibre Que ya os lo he dicho Que ya no sé ni lo que os digo Lo que no Y por ahí Tengo a Luca Súper entretenido Jugando con las Jengen Con la plastis Y con las tarjetitas De familia numerosa Y esto es de ayer Del dentista de Raúl Que mientras que cocino Os voy a contar Bueno Le voy a dejar Que estáis entretenidos Esto, ¿no? Que esto es la próxima cita Del dentista No se me puede perder Este niño Es muy rápido Tengo por aquí la cinta Que hoy ya Si o si empiezo Ahora cuando venga Raúl Que ha salido un momentito Y por aquí Veis Pues esto Haciendo esto Pues nada Os cuento El tema de De dentista de Raúl Mientras que voy haciendo esto Y así de mienta Me entretengo Pues nada Resulta que lo llevé a revisión Porque No lo llevaba Desde hacía año y medio Así que fue la última vez Que fue que tenía Todos los dientes perfectos Me dijeron Revisión en un año Pero con la pandemia Me relajé Y el año pasado No lo llevé Entonces No lo veía Desde hace Pues año y medio Un año y ocho meses Desde Principio de 2021 Más o menos Marzo a abril Creo que fue la última vez Me relajé Porque Tenía todo bien Y con la pandemia Pues eso No lo volví Y claro Las revisiones En los niños Pues ya sabéis Que todavía Tienen que ser anuales Para poder detectar Cualquier problema Tiempo y demás Bueno Pues Después del fin de año Empezó a quejarse Mamá Me duele La parte de aquí De la cara Digo La parte de la cara Digo No será una muela Raúl Le miro Le miro Y tenía Una caries Lucas Es el DNI De Lucas Tenía una caries En la muela Además En una muela Definitiva Y ya me entró Los mil agobios Lo pasé regular Con el Con el tema de Nicolás Del déficit de flúor Que tuvimos Que está haciendo De tratamiento Que soy muy de eso Con este tema Al caso Que nada más Que se la vi Pues eso Entró el agobio Corriendo llamé Y la primera cita Disponible Era para ayer 17 de enero Más o menos Pues llamé Entre fin de año Y reyes Sí Dos semanas y medio Que mi vida Y no Si no No voy a poder Que os decía Que le he puesto Un reto a los dibujitos Porque si no No voy a poder Hacer la comida Ni voy a poder hacer Que nada Que le cogí cita Y fuimos ayer Y Y sí Evidentemente Tuve una caries De modo una caries profunda Dice no Una radiografía Y En la radiografía Se ve que no llega A tocarle el nervio De momento ¿Vale? Entonces No llega a tocarle el nervio Lo que significa Que en principio Se podría solucionar Con un empate simple Pero Me he dicho Que hasta que no Abra Y Limpie bien Esa carie O sea que no le limpie bien La carie Y que le abra Al huequecillo No se sabe realmente Si ha podido afectarle Al nervio No Entonces Si le ha afectado Un poco al nervio Pues ya tendría que ser Una cosa intermedia Es una especie De endodoncia Pero para niños Que están entre la endodoncia El empate Se llama pulpectomía ¿Vale? Y claro Ya es más caro Salía la pulpectomía Con Eran dos Conchales Aquí están Pulpectomía Con Con una reconstrucción Con Con posais Luego por encima Eso serían 120 Si tiene que ser Y ya el tercer escenario Que espero que no sea Si de que por lo que sea El nervio Está más dañado De la cuenta Que en principio Me ha dicho Que por lo que se ve La radiografía No es el caso Pues que sería Una endodoncia normal Una endodoncia Pero con una cosa Que se llama Apicoformación Que es otra especie De tratamiento Que le tienen que Una cosa que le tienen que hacer Que como todavía Tiene nueve añitos Y Las raíces de la muela No están del todo desarrolladas Pues Es una endodoncia Especial Eso significa Que es una endodoncia Más cara Entonces Si es eso Que espero por Dios Que no sea eso Hombre Y por él Que la endodoncia Es más Es más tiempo Y todo el rollo Eso me salía 290 Más 100 De la apicoformación Más 30 De aplicación De osillo No sé qué 420 Así que bueno Esperemos que nos queremos Como mucho La pulpetomía Porque madre mía Que nada Que esto pasa Por no haber hecho La revisión Al año Tendría que haberlo llevado Al año Me relajé Él no se quejó En ningún momento Pues claro Yo lo veía Que él se lavaba sus dientes Como siempre Normalmente Es verdad Es verdad Que en navidades Ha comido Más azúcar De la cuenta Se ha dejado Más de ahí Con los cepillados Más para arriba Más para abajo Y ha estado Todo el mes Un poco más Pues si a lo mejor Tenía un poco de caries Pues le ha ido a más Porque me ha dicho Que hay veces Que las caries Progresan muy rápido Entonces Y sobre todo Los niños Entonces pues nada Bueno Ya está Que no hay nada grave Ni de eso Pero hombre Que tenemos que volver El 31 Que era cuando Me ha dado La próxima cita Para Ya que le Limpien la caries Y ver Si es en paste O el otro Se resume Así que nada Moraleja del asunto Lleva Siempre a los niños Todos los años Revisión al dentista Yo ya he cogido cita El 31 Me llevo también a Nico Que le tienen que poner Un selladito también En una de las muelas Que tiene un piquito roto Por el déficit de flúor Este que tiene él Pero vamos Eso ya Me han dicho Que no es importante Que no es en paste Ni nada Es simplemente Como un sellador Para que no se le Porque además Es muela de leche Nico tiene 4 años Son todos los dientes de leche Todavía Y Y eso Y ya le voy a coger cita También Para revisión de Mateo Que vamos Mateo le he mirado Y tiene todo perfecto A simple vista No se aprecia Ni un puntito Ni una rayita Muchas veces las carias Aparecen así Como una rayita Marroncita En la muela En vez de como una mancha Yo le he mirado A conciencia Con la interna del móvil Y no tiene nada Y Lucas Que ha heredado de Nico El déficit de flúor Porque ya le he visto yo En un colmillo Un puntito marrón Digo ya Digo sé Que es lo mismo Porque eso es Hereditario Es por lo visto Un déficit de flúor Que se da Durante la gestación Y entonces El bebé ya Cuando nace Pues nace Con sus dientecitos Que le van a salir Afectado Eso os lo conté En su día En fin Que me enrollo Que bueno Dentro de lo malo Pues los cogemos A tiempo Ya está Así que hacerle Un empate Porque esto mía Porque le vamos a hacer Habrá que hacérselo Y ya está Pero vamos Que esto no me pasa más Que ya a partir De ahora Aunque todo esté perfecto Si o si Cada año Su revisión Porque Porque sí Bien para ello Y bien para nuestro bolsillo Así que nada Bueno Pues voy a Aliarme con la comida Y ahora Os enseño Y ya está Bueno, pues vamos a empezar a aprovechar a tope nuestro pollito, ¿vale? Todas, mira, todas las carnecitas con las manos bien limpias vamos sacando y vamos poniendo en un plato. Me ha sobrado una barbaridad, una barbaridad. Es que era un pollo muy grande y como además me puse para la cena que no sabemos comer tanto como a mediodía, pues me ha sobrado un montón. Voy a ir picando, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar lo que he preparado para almorzar. Para Raúl y para mí, como os decía antes, y me parece a mí que me va a quedar aquí se collo más pollo para hacer para los niños unas croquetitas, por ejemplo, o unos burritos que tengo ahí, las fajitas. Tengo ahí además fajitas de compra integrales para esta noche. Y lo podemos aprovechar. Vamos a dejar nuestro pollo, vamos, con la carcasa y una mijina de carne. Esto es aprovechamiento a todos, porque en familias numerosas todavía cobra más importancia. Vamos, yo siempre he hecho este tipo de cosas, ¿eh? Hasta ahorita de tener niños. A mí me gustamos aprovechar bien la comida. Odio tirar comida. Es una manilla que tengo, entonces pues siempre intento hacer recetas de aprovechamiento para poder aprovechar y no tener que tirar nada. ¿Vale? Bueno, veis, tiene hasta alitas, hay unos enteros, aquí saco yo. Ahora os enseño cómo queda. Bueno, pues mirad. Toda la cantidad de pollo que ha salido, este plato es bastante grande. Y por aquí, el esqueleto de nuestro amigo el pollo. Va que aprovechar. Vea, pues nada. Ahora con esto y con esto vamos a hacer un plato muy bueno. Mirad. Esto es queso fruta, aguacate, tomate cherry. Lo vamos a mezclar con el pollo y por aquí tengo que he cocinado un cuscú que no tiene más historia que poner. La misma medida de cuscú de agua. La ponemos arriba, yo le pongo un dedito más. Cuando esté hirviendo, apartamos, ponemos el cuscú, un chorrito de aceite de oliva, unos granos de sal, tapamos. Diez minutillos. Volvemos a abrir y con un tenedor removemos y ya tenemos nuestro cuscú. Lo mezclamos con esto y nos comemos súper sana. Esto ya está listo. ¡Guau! ¡Qué pinta, por favor! ¡Qué bueno! Y por aquí la ensalada de pollo, cuscú, tomate y quesito. Que luego le voy a poner unas semillitas también. Bueno, pues de aquí voy a apartar un poquito de caldo aquí para cocer el arroz. ¿Vale? Lo mezclo con que he quitado un poco de caldito al principio porque había puesto demasiado. Entonces lo que yo suelo hacer es mitad y mitad para que tampoco coce el arroz solamente en caldo. ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Qué caldo más rico! Más blanquito. Y aquí le voy a poner ahora unas hojitas de... unas hojitas de hierbabuena. ¿Vale? Aquí. Vamos a encender esto y aquí cocemos el arroz. Entonces el arroz coge todo el saborcito bueno del caldo. He preparado por aquí esto es carne picadita de pollo y de ternera y aquí le he puesto también un picadito de puerro y apio. Por si le quiere poner a los niños o el marido que también está el pobre chungo. ¡Qué bueno! Esto es... a mi Martita. Que para eso estamos los vecinos también, ¿eh? Ha echado una mano que ella muchas veces también me ha ayudado a mí y cada vez que hace cositas ricas de postre la tremomía o lo que sea me trae o cuando hace recetas de pescado bueno, me trae un platito para que lo pruebe. Más apaña que la mano. Ella tiene... es la que tiene el canal que es pescadera y es la que tiene el canal de La Mar de Rico que os lo recuerdo por aquí también por si queréis echar un vistazo que tiene una receta estupenda con marisco, pescado solo con marisco y pescado pero vamos de chuparse los dedos a cual marrita, ¿vale? Y eso y ahí están los pobres para chuchillos y ella está trabajando entonces pues digo mira a mí no me cuesta trabajo ninguno poner una ollita de puchero digo, vea pues comen mis niños y le doy para ellos también que esto sienta muy bien cuando está uno así malillo. Y nada yo voy a sacar estoy cociendo ya el arroz y voy a ir preparando la mesa para los piques que ha ido Raúl a por ello y nada vamos a comer el plan de esta tarde pues bueno y tenemos voy a poner la cámara por aquí ahora yo tengo un cacao con la cámara que no va claro va arriba va claro me quiero comprar a ver si me compro un tipo de estos altos que los hay hasta que tienen un de estos giratorios que desde estar en movimiento cuando tú te mueves se va moviendo digo, eso sería maravilloso para mí cuando grabo las rutinas de limpieza y demás que yo no tenga que estar cambiando la cámara sino que se va girando pasa que vale un pastón y ahora mismo no ahora mismo no nos lo podemos permitir que tenemos muchas cosas en mente tenemos que como os comenté tenemos que pintar las habitaciones vamos que eso lo va a hacer Raúl pero la pintura que queremos queremos una buena cita para que dure y un dinero esto es dinero tenemos que terminar algunas cosas aquí del salón también queremos empezar la hora del cuarto de baño cuando empiece el buen tiempo para la pintura nos vamos a esperar porque ya ha venido esta hora de frío y como estaba haciendo días de 20 y pico grados digo, venga 22, 23 grados digo, pues pintamos pero no, no nos vamos a esperar ya no es para marzo así que empiecen los días otra vez más cálidos aquí pintaremos si no se va a quedar la pared muy húmeda y como me dijisteis alguna como pinte con mucho frío van a salir humedades entonces pues no me voy a esperar y voy a pintar pues cuando hay que pintar en época de más calorcito es que ha cambiado el tiempo aquí radical es que no hacía nada de frío vamos, es que en navidades ha habido días que hemos echado en mangas cortas entonces pues yo pensaba digo, bueno, pues pintamos pero no ya va a seguir y también eso del cuarto de baño que estamos comprando las cosas poquito a poco queremos empezar la obra nosotros y lo mismo viene un amigo a ayudarnos que también entiende el tema y vamos a ayudarnos que le pagaremos evidentemente y nos falta por comprar los azules o de las paredes el mueble del lavabo y para la bañera queremos poner una mampara en condiciones ¿vale? que la que tenía la quitamos porque estábamos estropeadas y tenemos ahora cortinas así que nada y claro pues todo eso es prioritario así que bueno ahora ya me olvido de trípode que me puedo apañar perfectamente bien luego también llegan los fines de semana nos gusta hacer planes en familia con los niños excursiones que por poco que gastes pues por lo menos para gasos y para las cuatro cosillas que se compran al final se gastan así que nada de momento seguiré moviendo mi cámara a mano que os voy a contar esta tarde tenemos fútbol como está aquí Raúl pues el plan será que Raúl será con los mayores o sea perdón con los medianos con Nico y con Mateo que empiezan a las cuatro y media cuatro y media a seis y yo iré un poquito más tarde con Raúl que tiene de cinco y media a siete yo llegaré a las cinco y media me tomo ahí el cafelito con Raúl y ya esperamos a que termine esa es la idea de esta tarde este niño ya está comiendo su pucherito porque ya tenía hambre ¿verdad? me estaba pidiendo papá 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 ¿cómo está? está rico el garbanzo y arroz sí y arroz garbanzito arroz zanahoria pollito tenera yo se lo pongo ahí la carne también picadita a él para porque los hermanos la tomamos en tipo pringa pero a él se la pongo aquí y así la coge también con la comidita ¿verdad? yo creo que es la comida favorita de Luca es grande es grande ¿verdad? oh que rico que rico que grande los garbanzitos así en pucherito garbanzito ¿verdad? ¿te gusta? ¿cómo está? es grande es grande bueno pues ya están a puntito de llegar los otros porque son ya las dos y cuarto en breve suena el timbre me he librado de llegar a los niños a su bolo al final hacía muchísimo frío pero frío vamos vamos frío para lo que estamos acostumbrados a ver en Sevilla claro aquí no estamos acostumbrados a tener 2-3 grados de normal entonces pues mucho aire y aquí como estamos rodeados de campo pues se nota mucho entonces se había dormido el chiquitín la siesta hablo flojito porque está dormido y estoy yo aquí preparando la cafetera y dice Raúl déjalo te tomas el café tranquilita mientras que duerme que me llevo yo a los 3 para que vamos ahí los dos con el frío que hace porque normalmente pues si vamos los dos pues es para que también el chico juegue allí le echan una pelota y siempre hay algún chiquillo que otro están los hermanitos de sus hermanos entonces pues juegan pero con el frío que hace y el aire digo no y se ha quedado dormidito digo no lo voy a montar en el carro dormido en el coche se va a despertar y lo dejamos mejor aquí en el reguario así que se ha ido y estoy yo tranquilita solo con uno que digo que a gusto se está solo con uno y encima dormido no me lo creo no me lo creo lo que tengo es que me dolo de cabeza porque llevo toda la mañana todo el día haciendo cosas y ahora cuando me he relajado es cuando parece que este viene claro y me he tomado un cafecito y no me voy a mover eso falta que vengan que llegan a las 6 son las 5 y 20 así que todavía tengo ahí 40 minutillos llegará con Mateo y con Nico se quedará aquí una horita hasta las 7 que sale el mayor pero se trae a los otros dos para que no estén una hora y volvemos a lo mismo parados con el frío entrenando están corriendo están moviéndose y no es igual pero una vez que terminan de entrenar una hora hasta que salga el mayor pues no así que nada y ya luego pues ya me activaré otra vez que tengo que sacar una secadora que he puesto un lavavajilla que está lavando siempre hay cosas cambien eso es así ya me pondré a pensar a ver qué organizo de cena que no quiero hablar fuerte porque si es que se está a punto de despertarse pero digo por lo menos toméme el café tranquila y nada hay que me habéis preguntado en el vídeo anterior que si Lucas no iba a la guardia cuando me visteis con los 4 cuando el vídeo de sola 24 horas con ellos y demás que visteis que dejaba a lo mayor en el coli y me volvía con Lucas y bueno os repito que no me importa decirlo otra vez que es que os conté en el vídeo anterior pero igual pues estas personas no las han visto estas chicas que me han preguntado que Lucas sigue apuntado a la guardia lo que pasa que desde que cogió el boca mano pie como coincidió con el comienzo de las navidades ya no lo hemos vuelto a llevar porque está siendo tremendito el tema de los virus este año en la guardia está normal yo entiendo que no todas tenemos las mismas circunstancias entonces pues bueno al final pues siempre hay niños que van malitos y se contagian unos a otros no voy a entrar en el tema porque bueno son temas que cada uno ya he hablado muchas veces de lo que yo pienso respecto a eso pero bueno no me gusta tampoco posicionarme en extremos yo ya sabéis que no soy radical que pasa eso que hay niños que van claramente que están bastante acatarrados y van entonces pues bueno al final se contagian unos a otros que es normal que dentro de a ver que es lo que hablamos siempre que así se van inmunizando pero no es necesaria una inmunización tan tan brusca ni tan precoz como os contéis una vez hablé yo con mi pediatra que si no tengo necesidad este tiempo hasta que la cosa esté mejor que está ahora mismo de bronquio liti gripe covid de todo sobre todo mucha lipea entonces pues prefiero dejarlo aquí está haciendo muchísimo frío él está aquí calentito a gustito cuando su juguete se lo pasaba más de bien es muy chiquitín tiene dos añitos y dos meses y ahora mismo pues ustedes ya sabéis lo que yo pienso que la guarde es más una necesidad de los padres que de los niños yo pienso así cada una esto son maneras de pensar yo pienso que la escuela infantil es más una necesidad de los adultos por la sociedad que hemos formado más que de los niños que luego se lo pasan bien que se relacionan bla 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 sí vale no digo que no nunca de hecho muchos de los días caídos pues se lo pasa bien y juega y demás pero que no tienen esa necesidad pienso yo no sé que sean casos ya pues más de niños que tengan a lo mejor un retraso psicomotor algún tipo de trastorno que necesiten una estimulación extra y les venga bien pero si no de cero a tres años yo soy de las que pienso que donde mejor están es en casa si nos lo podemos permitir que la mayoría de familias pues no se lo pueden permitir porque hoy en día pues sí o sí parece que tienen que trabajar los dos ¿no? es complicar la cosa entonces pues bueno yo ahora mismo pues tengo la suerte de podérmelo permitir y también pues ya está pues lo quiero disfrutar entonces él está el agua pues está dado de alta y algunas veces cuando no me queda más remedio porque tengo yo que hacer cosas importantes lo llevo o por ejemplo pues de cara a la primavera que ya empiece el buen tiempo que no haya tanta historia pues lo mismo también volverá algunos días pero que no está en plan a full todos los días no creo que ahora mismo le hace más mal que bien de hecho las tres veces que ha ido el pobre a cuatro años como la mayoría de niños semana que va semana que cae el mal no sé sobre todo cuando son chicos es que así y al cole es otro rollo porque suelen tener el sistema inmune más fuerte pero la etapa de bebés de cero a tres años pues todavía ellos no tienen el sistema de defensa lo suficientemente fuerte como para esa explosión de virus y bacterias a la vez entonces cuando se están recuperando de algo vuelven ahí pues están flojitos pues cogen otra cosa en fin lo que hemos hablado muchas veces que ya ya sabéis mi postura al respecto que yo nunca vamos que siempre nunca me ha importado comentarlo que yo sé que esto es que cada una pues tiene su parecer que soy plenamente consciente del problema de conciliación que hay en España que sé que también se lo pasan estupendamente que vale que sí que es genial pero que yo sigo pensando que en esa primera etapa cuando son tan pequeñitos donde mejor están es en casa siempre que por supuesto sea haya un clima y un ambiente bueno en casa evidentemente que es que más de una vez cuando hemos hablado de estos temas me ha saltado alguna bueno pero es que niños que gracias a Dios que pueden ir a la guardia o al cole en infantil porque en sus casas están peor porque no me pongo en esas situaciones estamos hablando de familias estructuradas con un ambiente bueno en casa y demás yo pienso que donde mejor estar sin duda es en casa socializar tienen toda la vida para socializar y evidentemente la escuela infantil le aporta muchísimo y siempre he dicho que yo estoy súper contenta con la que con la que tengo aquí en cada lado de casa donde está apuntado Lucas que son un encanto y tratan a los peques fenomenal pero sigo pensando que donde mejor estar en casa y ya está son opiniones simplemente en base a bueno mucho que he leído que he estudiado del tema ya sabéis que a mí estos temas me gustan mucho de etapa del desarrollo de los niños y bueno pues socializa pues un montón ya lo veis no para de socializar por la tarde con los hermanos con los amigos de los hermanos en el fútbol y no paramos de salir de entrar hace amiguitos constantemente allá donde vamos o sea un niño súper abierto autónomo ya conocéis todos a Lucas y ya pues sin duda pues socializará más cuando vaya creciendo de manera natural igual que de manera natural se irá inmunizando de todo pero no veo yo las necesidades que hay gente que dice a lo mejor no no pero es que es bueno que lo lleve para que se inmunicen eso ya está mal que he demostrado que no es así de hecho lo he hablado muchas veces yo a ustedes con mi pediatra porque digo que no tiene sentido ese bombardeo de virus y bacterias a la vez no es sano en un sistema inmune tan inmaduro como son los bebés y niños tan pequeñitos entonces pues por supuesto que se tiene que inmunizar pero bueno de una manera más progresiva y natural que no tiene que ser no hay que llevarlo para que se inmunice no vale para nada entonces pues pues por eso ¿no? por eso como no hay problema de plaza que no es que le esté pisando la plaza a nadie que también quiero dejar eso claro porque una vez me dijeron bueno lo tiene a punta y no lo lleva no no que no hay problema sino yo soy la primera que le doy de baja de punto porque yo estoy en casa y no tengo problema vamos pero sí va yendo a lo mejor hay algunos días que digo venga pues lo voy a llevar esta semanita le dan buen tiempo y estoy yo mal liada tengo que meterle una friega buena a la casa lo voy a llevar a lo mejor por la semana siguiente pues ya está malito y se pega dos semanas sin ir se junta pues como ahora ¿no? con el tema de las navidades frío y lo tengo aquí que a mí me encanta tenerlo en casa también porque acabe luego yo más cansada evidentemente porque no para una pero bueno es que crecen tan rápido que que digo fíjate tú ya dos años y para mí que nació ayer que es el Benjamín de los cuatro así que bueno que que nada que sí que está apuntado pero que eso que va yendo que no es una cosa rígida de todos los días así que eso nada que espero haber solucionado vuestras dudas al respecto y nada él es feliz tanto cuando va como cuando es un niño que la verdad es un niño bueno ya lo ve o sea ahora está todo muy bien muy introvertido si va pues vale pues va y disfruta y si se queda en casa es más feliz que una perdida obviamente él prefiere estar en casa eso es así tú le preguntas Lucas vamos a la guarda y te dice no no casita casita listos son eso es así como casita en ningún lado bueno pues me voy a poner ya a subir el café de hecho lo he hablado con vosotros y nada que muchas veces que este tema tampoco me gusta profundizar porque yo lo último que quiero por Dios es que nadie se ofenda o se sienta porque parece que son temas ¿no? como que siempre tenemos ahí una historia entre nosotras ¿verdad? es como temas de los partos el tema de la lactancia es igual y no entiendo ¿por qué? porque yo pienso que bueno hablando las cosas es del respeto yo puedo tener mi manera de pensar y llevarlo a cabo con mis niños tú la tuya la otra la suya y todas son estupendas y respetables es que al final cada una hace las cosas como cree que es mejor para como siempre digo para su núcleo familiar ya no solo para el niño en sí sino para el núcleo familiar en sí porque bueno somos una familia y sobre todo una familia grande pues con más razón somos muchos miembros y claro y se trata de lograr un equilibrio entre todos entonces hay veces que como siempre digo muchas veces lo mejor o sea lo más bueno no es lo más conveniente hay veces bueno porque hay que hacer un arreglito por aquí un arreglito por allá y lo que tenemos en nuestra mente no lo podemos llevar a cabo tal y como nos gustaría de esto sí que hablo mucho ¿no? yo en mi canal y se trata de bueno de conseguir un equilibrio y ya está a mí me viene bien tenerlo también porque es verdad que yo aquí estoy muy sola no tengo familia cerca entonces es eso ¿no? que hay semanas que Raúl está full con guardia con trabajo extra porque imagínate te caigo mala ¿no? no cualquier cosa tienes que estar mala cuidando de cuatro de uno de ellos que es un chiquitito toda la mañana en casa pues yo digo no pues no pues lo llevo y descanso yo por la mañana entonces pues bueno pues así vamos y la verdad que genial que no hay problema el estupendo y yo contenta también ¿no? de poder graciadamente tener esa opción que es estupenda sin duda y nos permite a la familia pues poder conciliar varias facetas de nuestra vida con la crianza de nuestros hijos y ya está pero que eso que muchas veces no me gusta que me preguntéis mucho y me da apuro porque digo siempre hay alguien que a lo mejor pues le sienta mal que yo diga que a lo mejor para mí lo mejor es que de tan pequeñitos estén en casa entonces como son temas que son así más quisquillosos al final es verdad que una se va volviendo en esas cosas más introvertidas yo me acuerdo cuando me abrí el canal yo en estas cosas me explayaba mucho más y ya me voy cortando me lo noto muchas veces me da coraje digo colines ¿por qué me pasa? pero es que al final te vas dando cuenta de que lo que más te merece la pena es tu paz mental y también pues siempre digo somos seres que por mucho que queramos que no nos influyen las cosas vivimos en sociedad y nos influyen por lo menos a mí vamos yo soy humana y a mí me influyen las cosas y entonces pues digo mira que no me merece la pena entre mi historia y yo digo yo hago lo que creo mejor para mí para mis niños y cada una porque haga lo que crea mejor para él y para sus niños igual que el tema cole que ahora le tocaría en septiembre pues no lo sé todavía no lo tengo claro lo que voy a hacer con Lucas ya sabéis que yo la verdad que no estuve muy a favor de escolarizar a los otros tan prontito con tres años de hecho tuve un baile ahí con Nico lo apunté vi que no la cosa no fluía como yo pensaba lo saqué luego ya se incorporó otra vez ya así bien entonces pues ni siquiera sé todavía si voy a escolarizar a Lucas en tres años porque además él es de los más chiquititos de curso no ya meto por café aquí con ustedes él es del 20 de octubre es de los más pequeños del último trimestre ya del año y hay muchísimas diferencias vamos ya no en espabilamiento ni hoy en día los niños están todos muy espabilados porque vamos ya lo veis que están súper espabilados y van con hermanos mayores es simplemente porque es verdad que que yo pienso yo soy de las que pienso que tan chiquititos no tienen las herramientas necesarias y que en una clase con 20 y pico niños de 3 añitos pues vamos y lo sé por experiencia porque tenemos en la familia profes de educación infantil ¿no? mi hermana por ejemplo y hablamos en fin que que son pequeñitos para según qué situaciones qué circunstancias y entonces pues a más Inri Luca entraría con dos añitos nada más no cumpliría no entraría ni con los yo ya los veo muy chiquititos con tres años que los veo ahí en la fila y digo ay qué dolor qué lástima tan chiquititos con los gustos que están en casita siempre que se pueda repito siempre que se pueda porque si no nos queda otra yo he estado trabajando fuera de casa hasta el embarazo del tercero o sea yo sé lo que es porque no te quede más remedio que llevarlo al cole con tres años ¿no? o a la guardia de más chicos pero teniendo la posibilidad a mí me da no me convence el cole a edades tan tempranas la verdad no me convence y como en España ya sabemos que la escuela bueno ya sabemos hay mucha gente que todavía no lo sabe que la escuela la licitación no es obligatoria hasta los seis años pero es que parece que sí o sí tenemos que meter a los niños con tres añitos en el cole sí o sí y para nada en España educación infantil es voluntaria o sea la etapa de tres, cuatro y cinco años totalmente es voluntaria van si tú quieres que vaya por eso hay que pagar los libros y hay que pagarlo todo porque como es voluntario pues si tú quieres ir te lo pagas no es lo mismo que la educación obligatoria a partir de primero de primaria hasta cuarto de la ESO que eso es educación obligatoria y por eso pues por lo menos la Junta de Andalucía yo sé que en Madrid también da un tema de cheque libros y tal porque como tienen que ir sí o sí pues el Estado dice venga pues ponemos ponemos pagamos los libros no es que no sé cómo funcionan nuestras comunidades aquí en Andalucía independientemente de la renta de todos los libros los pone el Estado vale en toda la etapa obligatoria en infantil no porque es voluntario entonces si tú quieres llevarlo pues tienes que pagar y ya está pues no lo sé lo que voy a hacer no lo sé no por el tema de pagar en que gracias a Dios me lo puedo permitir que suelen ser 80, 100 euros en la etapa de 3 años y y gracias a Dios me lo puedo permitir no por eso sino porque pues volvemos a lo mismo que no si ya me parece muy chico los que entran con 3 que los hay que cumple los 3 enero y en febrero y entran ya con 3 años y medio largo pues cuánto más Lucas que va a entrar que entraría entraría con 2 añitos ni siquiera los 3 entonces no sé lo que voy a hacer con él la escuela infantil la guarda es otro rollo la que con el cole respeta mucho más los ritmos de los niños es todo más es diferente lo lleva no lo lleva en el cole no en el cole no es que los apunta tú no puedes estar diciendo no esta semana me lo voy a quedar yo en casita porque hace frío no porque ya es una vez que están matriculados te pueden llamar atención por el tema de asentismo aunque aunque al setapa voluntaria legalmente no pueden hacer nada pero bueno ya están ahí como yo digo dando la murga ¿no? y tú ahí con él come y come entonces pues no sé lo que no sé no lo sé ya veré cuando llegue marzo diré amigas amigos he decidido que sí que Lucas va a empezar que vamos a probar o mira que no que he decidido que como ya casi con seguro además va a ser el último bebé en casa pues que me voy a quedar yo con él un añito más ahora que ya los otros son más grandecitos que no tengo ningún recién nacido por debajo y lo voy a disfrutar yo un año más aquí con él que además ya sabéis que a mí me encanta hacerle sus cositas sus actividades y todas esas cosas no sé lo que voy a hacer no sé que se queda en casa pues bueno pues ese añito que gana también de estar en casita y ya pues seguramente pues con la lista haría para el siguiente curso en cuatro años o en cinco es que no lo sé he ganado de adelantarme todo este tema ha sido por eso ¿no? porque he visto que en los últimos vídeos una vez que se me había quedado sin batería de cámara y del tiroño ahí hablando hablando y no me había dado cuenta batería descargada digo ay que pava que nada que eso esto es uno de mis momentos favoritos del día el momentito del café después de la tarde me encanta que eso que toda la parrafada esta viene a eso ¿no? a que he notado algunos comentarios preguntándome todo genial ¿eh? de buen rollo oye Lucas no está en la guardia no va en la guardia y por eso digo ay lo voy a comentar que me gusta digo me he echado uno por uno contándola para la parrafada digo pues lo suelto aquí y ya está que lo mismo esas personas pues no ven este vídeo y me volverán a preguntar bueno que que nada que ya iremos viendo que lo importante pues eso que cada familia pues haga las cosas acorde a su ideología a sus posibilidades a sus circunstancias y a lo que crean mejor que todas queremos igualmente a nuestros niños lo que van lo que no van lo que es y ya está aquí por favor que eso que me encantaría hablar de estos temas sin que nadie se ofenda por como yo veo las cosas porque yo las puedo ver así y eso ¿no? y otra persona vela de otra manera y oye y genial a mí me aportan muchas veces un montón de cosas otras personas que ven determinados asuntos desde otro enfoque a como lo veo yo y me aportan un montón y creamos debates muy interesantes y me quedo pensando y a lo mejor pues rectifico y digo oye pues quizás esto quizás los otros entonces pues yo pienso que está guay no poder hablar de todas estas cosas desde el respeto y sin que haya malos rollos y ni historia ni porque también muchas veces he recibido comentarios así un poco chungos por decirlo de alguna manera ¿no? cuando a lo mejor cuando saqué a Nico del cole en tres añitos o cuando he hablado de de esto ¿no? de que la escolarización en infantil no es obligatoria y que igual pues yo escolarizo más tarde y a lo mejor pues ha habido alguna que ha sido así como un comentario muy a la defensiva y yo decía bueno a la gente que mal le da como lo caño entonces bueno pues nada me voy a tomar el café ¿qué se quiere? vale venga pues llévalo a la mesita toma llévalo tú a la mesita que vamos a poner la comidita hoy les he hecho una tortilla porque nosotros vamos a comer una ensalada metida en yo iba a hacer una ensalada templada pero en vez de templada había aprovechado en el pollito de ayer como os dije metía las fajitas integrales estas y ahí yo les he hecho una tortilla de tatatá hechas en el micro que se hacen en un momentito cuatro patatas peladitas con sal y aceitito un poco de aceite lo metemos en el micro tapados con papel film con dos agujerillos y lo ponemos pues para cuatro patatas medianas unos diez minutos ¿vale? y se quedan estupendas y luego pues las mezclo con seis huevos en este caso batidos que he batido aquí pongo las patatitas mezclo un poquito con el tenedor echo un poquito más de sal perejil ajito en polvo en fin y ya pues cuajo la tortilla y mirad que tortilla de patatas más buena de cualquiera de este que no tiene la paga frita y mucho más sana y por aquí tengo la mezclita con la que vamos a rellenar las fajitas integrales ¿vale? que bueno a Mateo esto le chifla también a Mateo le pondré porque a Mateo le encanta a los otros no todavía no tiene la salsa la estoy preparando aquí ya por fin había hecho los deberes más tarde porque como ha tenido fútbol bueno os decía que esto es una mezcla de col tomate maíz zanahoria rallada quesito feta le he puesto que me he quedado un poquito y aguacate en vez de lechuga lleva col que tiene que gastar media col y todo muy picadito ¿vale? y ahora por aquí estoy haciendo una salsita de yogur especial con un yogur natural eco una cucharadita de maonesa vamos una salsita que tiene menos calorías le vamos a poner un chorrito de limón me despido de vosotros estoy por aquí recogiendo la cocina que como ya sabéis ya todas las noches me gusta dejarla recogidita y bueno pues en ello ando recogiendo todo lo de la cena tengo por aquí un niño engancha las piernas que este es el último que se duerme porque duerme siesta además duerme una buena siesta de un par de horitas y claro pues ahora tarda un poquillo más en dormirse pero vamos para los cogeres ya a las 10 pues a las 10 y media o así se duerme este bollito ¿verdad? 10 y media 11 menos 4 él no tiene que madrida tanto y nada como está aquí Raúl que está arriba durmiendo a los otros pues yo aprovecho y digo ahora cocina lo que voy a contar en otro vlog nos repartimos el trabajo él se ha ido arriba con los tres mayores Raúlito ya se acuesta solo pero los otros dos pues le gusta que le cuenten un cuento que tengo un resto aquí con ellos todavía soy muy pequeño y yo de mientras pues voy por aquí recogiendo y dejando la casa lo mejor posible para mañana por la mañana cuando nos levantemos tener esa sensación de calma tan importante de buena mañana que no sea levantarnos un ojito por medio cocina sucia que eso a mí me agobia mogollón así que nada yo os voy a dejar ya me voy a poner una infusión calentita de postre y me voy a sentar a intentar dormir a a loquitas os mando un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo chao chao